La brecha en infraestructura Por décadas, la falta de buenas carreteras, agua potable y luz, han marginado y excluido a muchos peruanos. La prioridad debe ser carreteras, agua y luz. Hay muchos lugares del país en los cuales todavía el día de hoy, para llegar a un pueblo del Perú, de nuestra patria, tomas varios días. No es verdad que hemos avanzado en llevar agua a todos los peruanos. Solo en Lima, existen miles de familias que aún sufren día a día sin agua potable ni desagüe. En la ciudad de Lima, cerca de 2 millones de personas carecen de los servicios básicos de agua desagüe. A nivel nacional, cerca de 8 millones de personas tomamos agua, no hasta para el consumo humano. Para cambiar esta realidad, necesitamos propuestas técnicas y planes a futuro. Nuestras carreteras, arterias de comercio y comunicación para nuestros pueblos, están asfaltadas en apenas 14%. Y por la falta de inversión en buenos puertos marítimos y fluviales, que casi la mitad del precio de los productos que vendemos y exportamos, solo cubre los gastos de transporte y logística. Somos un país que es considerado un destino atractivo para las inversiones. Pero no es posible que siendo así, tengamos miles de gente en nuestro Perú que no tiene agua ni luz en su casa. En el caso del agua, tenemos que invertir mil millones de dólares por año para que todos los pueblos en el Perú tengan agua potable y desagüe desde sus casas. Y de esa manera puedan vivir en una forma digna. Necesitamos unir con buenas carreteras que cubran todo el país. Y necesitamos asegurar nuestra demanda energética antes de estar discutiendo la posibilidad de exportar nuestra electricidad. Necesitamos carreteras, trenes, puertos oceánicos y fluviales más modernos, internet, telefonía en todo el país. Invertir en infraestructura es apoyar al peruano emprendedor que quiere colocar sus productos, que quiere la prosperidad de su localidad y generar riqueza para todos. Es hora de construir todos por el Perú.